Y las palmas Y las palmas donde están Toda la mamita viene a la vida sin total Sin total Me pichan como se habla Viví con vos, momentos de felicidad Momentos lindos que nunca me voy a olvidar Te agradezco todo, no te hiciste mi amor Pero ya se murió lo de los nervosos Podés estar con muchas mujeres y más Ya no eres mío, yo solo voy a respetar Pero voy a saltar, porque hablo de mí Esa sucia con la cual estás Y en la cuna ya te pida Mala gente porque mía Con alguien que te enseñaba A gozar en una cama Y en la cuna no es tu bella Si jamás sufriste por ella No sabes como llorabas Me escondidas, me buscabas Y en la cuna no es tu bella Y las palmas donde están Y las palmas donde están Toda la mamita viene a la vida haciendo palmas Haciendo palmas Asumirlo, siempre nos quiso separar Busco la forma para estar en mi lugar Ahora que lo logró, se cree que ganó Pero con las obras que le dejé yo Podés estar con muchas mujeres y más Ya no eres mío, yo solo voy a respetar Pero voy a saltar, porque habla de mí Esa sucia con la cual Estás Y en la cuna ya te pida Mala gente porque mía Con alguien que te enseñaba A gozar en una cama Y en la cuna no es tu bella Si jamás sufriste por ella No sabes como llorabas Las godinas me buscabas Y en la cuna ya te pida Mala gente porque mía Con tales que te enseñaba A gozar en una cama Decide Que es una más Tan solo una más ¿Escuchas como se hace? Y las palmas donde están Toda la mamita viene a la vida haciendo palmas Haciendo palmas Trato de escuchar como se hace DJ Chino Y te paraste de un día ¿Cómo quedaron? Garantito, ¿no?